Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a IntrigueMover, bienvenidos de nuevo a este pequeñísimo rinconcito de YouTube. Aquí seguimos en los bosques de la República Checa de este Someday You'll Return. Y aquí lo habíamos dejado en este nuevo cambio de escenario, después de hablar con Eleanor, que nos hablara de la estación esa de agua, que es donde vamos a ir, donde ella se supone que ha visto en esta locura de cosas reales o no reales, ha escuchado voces o tal, puede ser una pista de donde esté Estela, así que vamos hacia allá a ver qué nos encontramos. Siguiendo el lecho del río, ¿es verdad? Pues lo que dijo, ¿no? Seguir el lecho vacío del río, bueno, seco del río. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Vale, es uno de estos, vale. Están luchando contra alguien más, dice. ¿Puedo bajar? No, vale. Luchando contra alguien más. Bueno, eso suena bien, supongo, ¿no? Un segundo que voy a mover, vale. Venga, aquí el micro un poco raro. Ah, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Vale, más imágenes sin parar de, bueno, de lo que yo creo que fue algo importante en lo que sea que hicimos. No sé, o vivimos, o vimos, o lo que fuera, que es el búnker, la puerta roja... A ver qué susto... Esto lo tengo, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Vamos a guardarme que tengo esto. Me gusta, ¿eh? Vale, iba a decir, entiendo que no va a funcionar, pero... Ahí va. Vale. No quiero hacerlo. O igual... Bueno, no sé. No sé siquiera si me daría la opción, pero bueno. Nosotros, por cierto, no sé por qué no he encendido esto. ¿No tenía encendida la linterna? Bueno, vamos de pie, ¿no? ¿O qué? Y tampoco hay mucho sitio en desconderse. Si sale algo, pues que salga tú, ¿qué voy a hacer? Joder, ya estamos con los ruidos raros. Eh... Por aquí. Hombre, muñequitas con mensaje, claro que sí. Eh, eso. Muñequitas convertidas en comida para bestia. Más bidones, más líquido negro, más de todo. Vale, esto sigue completando lo de antes. Tú, que sigue teniendo claro que esto es algo al final. Tiene que formar una letra, quizá, o algo, un texto. Vale, un cuento para dormir. A ver. Que así sea, dijo dulcemente el tipo de verde y sacó un viejo y gastado pergamino. Firma aquí con tu sangre y tu protección estará asegurada. Sin dudarlo, el rey tomó una pluma y con una gota de sangre de su dedo firmó el contrato. El visitante escondió rápidamente el pergamino y se despidió. Solo entonces el rey preguntó. Entonces, ¿cómo me protegerás? ¿Y por cuánto tiempo no has leído el contrato? Preguntó el hombre verde. El hombre de verde. Vagamente, me preocupaba más mi protección, dijo el rey. El extraño invitado se rió. Aunque no tenga que hacerlo, soy un comerciante justo y te diré que en tu cama encontrarás un amuleto especial. Póntelo y no te pasará nada. El amuleto te protegerá durante 11 años. Después vendré a por ti y tu alma será mía para siempre. Horrorizado, el rey finalmente se dio cuenta de que acababa de firmar un contrato con el diablo. ¿Hay alguna manera de evitar un destino tan cruel? Suplico el rey. Vale, quiero ver. No sé si voy a poder hacerla. Porque no la tengo, ¿no? No, mente tranquila. La de la visión. ¿Cómo era visión verdadera? Sentido de la flor. Ojo interior. ¿Es esta la que quiero? Descubrir los verdaderos pensamientos de cualquier escritor. Sí. No sé si tengo. A ver, un extramonio. Hervir una hoja de extramonio machacada. Una hoja de extramonio machacada. Añadir una cholla entera. Y un pétalo de potentilla. Pétalo de potentilla. Griturado. Pétalo de potentilla aplastado. Esto. Vale. Mira, me voy a tomar este ahora. Y vamos a ver qué quería decir de verdad. En el texto este. Aunque todos estos, parece que todos son pensamientos en torno a mí. En torno a cosas del propio Daniel. Olvídala. Déjala. La ignorancia es la clave. Olvídala. Déjala. La ignorancia es la clave. Como si fueran eso, ¿no? Pensamientos de, pues eso. Daniel. No, no lo sé. No sé si... No sé. Siguen con interrogaciones. Yo supongo que si los encuentro todos... Formará algo todo esto. Quiero pensarlo. Lo que pasa es que creo que es opcional. Entonces tengo miedo de que me haya saltado alguno ya. O sea, que no es obligatorio encontrarlos. Entonces no sé si voy a ser o si he sido capaz de... Ni voy a ser o si he sido capaz de encontrarlos todos. Oye, esto si hago así... Vale, no. En este suelo parece que no, ¿no? No. Vale. Vamos por aquí. Por la luz roja. O tú mismo decías que los... ¿Cómo los llamó? Chicos de la niña o la... O bueno, los... Bichos estos estaban como pegándose con alguien más. No sé. Ahora me mosquea por allí. Seguro que aquella pared no se podría abrir. Tienen miedo de la bestia. Ah. Bueno, claro. Quizá la bestia... Los caza o algo a estos. Bueno, la bestia es que parece que caza a todos. Ah, vale. Por aquí. Ceder a banco de trabajo. Vale, es un código. Es un código de tres dígitos. Imagino que no. Pero por probar. Era 316, ¿verdad? El que usaban los... Los chavales. Vale, no. Vale, un... Código de tres dígitos. Esto que os digo de tal no son números, ¿no? Los... No, no, son más... No, nada. Vale. No he dicho nada. Aparte son más de tres. No sé. Vale. Nada. Supongo que habrá que buscar el código y regresar. Creo. Supongo, vamos. No sé. O igual debería saber el código. ¿Es el código? ¿Es el código? ¿Es el código? Ostras. Jóvar. No sé. Por un momento he pensado que igual sabía algún código que colocar ahí. Pero ahora ya igual es un poco tarde. Vaya, vamos. Porque aquí... Aunque haga esto... Vale, le da igual. Vale, pues como en la tienda... ¿En la tienda? Como en la cueva de las arañas, tú. Que llueven... Carneros aquí, muertos, soltando cosas asquerosas. Vale, por ahí puedo subir o puedo avanzar un poco más. Vale, vamos a subir. Por ahí en principio yo creo que no llego, ¿no? Tengo que ir por allí. Creo, vamos. Pues todos iban al mismo... Todos suben al mismo sitio, ¿no? Vale, estamos al otro... Voy a ir al otro lado del puente, al otro lado de un puente. Vale, ahí está la estación de agua. Nada más recuerdo que lo vimos eso dibujado en su diario. Musiquilla tranquilita y bien. A ver, ¿qué cuenta de este sitio? La hidroeléctricidad en la República Checa. Las centrales hidroeléctricas son fuentes de energía renovables debido al aprovechamiento del ciclo hidrológico o ciclo constante del agua en la tierra. Las centrales hidroeléctricas no producen ninguna emisión en la generación de electricidad y son una fuente de energía deseable hoy en día debido a los esfuerzos modernos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad hay 12 grandes y más de 100 pequeñas centrales hidroeléctricas en la República Checa. La más potente es la de Dulestrane 1, con una potencia de 650 megavatios. Muchlina, entiendo. Pertenece a las pequeñas centrales hidroeléctricas. Ah, vale, esta, supongo. A las pequeñas centrales hidroeléctricas. Una potencia de 0,666, ¿en serio? ¿Tiene 666? ¿0,666 megavatios? Y aquí estamos. Ya el cementerio como tal no aparece marcado. Pero bueno, vale. A ver. Tenemos. Esto por aquí. Por ahí hay cosas. ¿Qué hay por aquí? A ver. A darnos un paseíto de estos míos. Vale, hay camino cortado. Vale, 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 vale. Que no te había visto manitas. Vale, vale, vale. Jo, bar. Vale, está complicado, ¿eh? Lo de explorar ahora de noche estando con esto por ahí tocando las narices todo el rato. Este podría ser un buen sitio donde se escapara, ¿no? Con Alex. Yo creo que recordar que en el diario decía algo así. Vale, por ahí no nos deja. Venga, vamos para adentro. Ah, vale. Venga, va. Quiero mirar una cosa, la verdad Quiero ver dónde... Aquí, en 2016, vale Míralo, y con corazoncitos O sea que aquí venían a... Aquí era donde se reunía con él Probablemente de años anteriores, entiendo, ¿no? Y ya era como su sitio, su escondite Un escondite para ellos y tal Supongo Vale, herbolario Visión verdadera ¿Puedo hacer una visión verdadera, por si acaso? Ya que voy a gastar una Voy a dejar preparada una Por si no puedo hacerla ahora, hacerla en cuanto pueda Raíz de mandrágora triturada Que tenemos por aquí, ¿no? Raíz Ah, igual no tengo las setas, o sí Si los cibos tengo dos Sí Triturar y añadir Dos hojas de veleño Dos hojas de veleño Trituradas Vale, sí, lo tengo todo preparado Y... Estramonio Raíz de estramonio Machacada Que también tengo Jolín, vengo muy preparado, ¿eh? Madre de Dios Estoy súper preparado, tú Vale Vamos a tomárnosla Y a ver ¿Qué escuchamos aquí? Vale, ¿o qué rastro seguimos? Vamos a tomar Vamos a tomar Seguimos hasta que salemos Seguimos de intentar estar Solo los dos Y no se olvidaría Que no se olvido de ese chico Que vimos en el momento No estoy en medio de la cabeza Para impedirte Vale, un tío raro Y sí, usaba en este sitio Que no sé si estaría Bueno, no abandonado Pero estaría en marcha Pero bueno, que no habría jaleo Para escaparse de los capullos del campamento Y venir a hacer manitas Hasta que se cruzan con un tío raro Bueno, igual Lo que llaman tío raro Igual un trabajador o algo así O no Igual era la bestia Por aquí hay Caminito Pues esta musiquilla que está sonando Que en algún momento se va a acabar Igual durante todo el juego es un rollo O sea, sería muy pesado Pero así suave y de fondo y tal La prefiero Al puro silencio del bosque Aunque, lo dicho, no le queda mal Tampoco a un juego como este Simplemente ruidillos del bosque y punto Vale, por lo que sea Yo había pensado que ya había terminado Y no, no Hay más que escuchar Pasa que quiero Bueno, igual es uno nuevo También te digo Quiero ver si puedo Botillear por aquí Y me ha mosqueado lo del... Bueno, al final la puerta esa que vimos de bunker Que necesitaba un código Igual tendría que tener un código Lo tengo y no me he dado cuenta Y lo debería haber metido Porque no sé si voy a poder volver a esa puerta Cuando el mundo vuelva a ser normal No hay nada, ¿no? Ok Digamos que esto supongo que es del tío raro de la estación de bombeo, ¿no? No de Alex y de Estela Me gusta mucho, tío Cómo está hecho el lugar El mapeado Los edificios Todo, tío Vale, por aquí tenemos algo más Hey, we should go for a swim If you touch that sludge No sé... Vale, hay que ir por ahí Entonces vamos por aquí Hombre, yo ahí no me bañaría, la verdad Aparte, no estás en el maldito bosque con muchos ríos Así que, ¿para qué tirarte aquí? Que no está mal, ¿eh? Quiero decir No, es el agua tampoco horrible Pero bueno Vale, por aquí... Nada, ¿no? Es a la derecha de la entrada Esto es donde estuvimos antes Vale Vamos, no sé Por esta zona parece que nos acaba la música Y yo, feliz, ¿eh? Pero me hubiese gustado eso Que lo hubieran hecho más a menudo Vale, sigamos con Las aventurillas de Alex Y Estela por aquí Pedazo de transformador o lo que sea Mira, a ver si se puede hacer algo por aquí Que no parece Y en este entiendo que lo mismo, ¿no? Vale Corrupted as well I guess I'm in the right place after all Vale, estos se van a levantar en algún momento Los he hecho yo con un... Vale, si abro aquí Vale, hay que usar algo para abrir esto Vale, si abro aquí Que vaya para allá Ah, vale Debe ser detrás de la puerta Entiendo, ¿no? Lo que está para poder subir ahí, digo Porque por aquí Un voltorio de caramelo Pero no he visto nada Que nos sirviera, ¿no? Para abrir la puerta A ver Aquí no puedo hacer nada No Ah, vale, es que aquí hay otra Vale, vale Ah, vale Igual siguiendo la... No Ah Sí, vale Por allí puedo seguir la pista Vale Vale Alguien se fue por aquí Alguien se fue hacia adentro Y alguien se fue por aquí No suelen pasar las mejores cosas del mundo, ¿eh? Cuando... Venga, vamos a separarnos No funciona así Vale Vale, ¿cómo subimos ahí arriba, tío? Porque entiendo Que es lo que tengo que hacer, ¿no? Seguir los pasos de ella Vale O igual no, vale O ella subió Pero no estaba allí Entonces dentro de... Por aquí Perdón Bueno, yo como siempre Las exploraciones las hago antes de tiempo Pero vale Con el porno, quizá Claro, pero no está... Vale Te iba a decir, no estaba En fin ¿En serio, tío? Ahí Vale Un sitio como todo cualquiera, supongo ¿Qué? No, 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 no ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? No me... Vale, espérate Ahora no puedo atender Os tengo que leer una cosa Vale Tenemos algo de 11 de julio De no sé cuándo Suponemos que del 16 Y pone que... Todo el mundo está durmiendo Ya hay mucha paz Este año Tengo una tienda de campaña Para mí Y me encanta Espera Acabo de escuchar Ese mismo sonido extraño Que viene del bosque ¿Qué demonios es eso? Es curioso como me asustaba Cuando era niña ¿Y cómo diablos lo llamábamos? ¿El tipo de la puerta? No El vigilante De todos modos Tiene que ser algún pájaro raro Aunque no voy a buscarlo No voy a buscarlo Algo en él me dice Que me mantenga alejada O sea que seguía sonando Año tras año El 12 de julio Ese cabrón de molo Él y sus amigos imbéciles Se burlaban de nosotros Delante de papá Tenemos que tener más cuidado Alex dijo que sabe De un gran lugar para esconderse Intentaremos llegar a él mañana No debemos darles nada Para que lo usen contra nosotros Vale Jolín, mira que yo me lo pasaba bien En los campamentos Tú Esta pobre No digo que se lo pase mal Sobre todo con Alex Pero, jolín, tú Vaya infierno Año tras año Rodeado de capullos Hablando de estar rodeado De capullos ¿Vais a estar por aquí Capulleando, colegas? ¿O qué? ¿Puedo correr como si no hubiera un mañana? ¿O cómo lo hacemos esto? Vale Ya, 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 ya Ya te he visto Ya te he visto Me frena No me puedo ir Vale Uf Me ha transformado Y va a venir a por mí Y va a venir a por mí Y es que aquí no puedo No sé para qué lo hago Porque aquí no puedo Nada Ay, Dios Vale Vale, vale, vale Nada, en cuanto pise Suelo Firme O sea, firme No firme El camino del coraje Se llama el capítulo El camino del valor Eso era como llamaba Una de las cosas del campamento, ¿no? No era lo de las tintas rojas Que era eso Que ella de pequeña Tenía tanta ilusión por ganar Y tal ¿Puede ser? Vale, a ver Si en vez de salir por ahí Joder, qué susto, tú Salgo por aquí Es que este suelo También es de piedra Joder, qué susto Joder, qué susto Puertas laterales No estaba cerrada, ¿no? Locked I swear I can hear someone inside Oh, great This one's locked, too What else should I expect? Stella Where is she? Vale, vamos a intentar Tenemos la llave Vamos a intentar ir a por la puerta Y lo del andamio para subir Entiendo que se encontraron ¿No? Y que subieron normal A hacer manitas y tal Porque si no, todo esto ¿O qué? No sé Vale, voy a tener algún capullo por aquí Vale A ver, que habrá Una escalera O lo del andamio este Para moverlo, ¿no? Como en el castillo A ver, si me acerco Esto a estos les hace Es que estoy pensando Que a estos no les para ni nada ¿No? Voy a ponerlos, pero Vale Vale, no he dicho nada Así que les para Vale Porque necesito Esto para moverme Desde aquí espero que afecte a todos Y siente No parece Tranquifera Vale, lo saco por aquí Vale, ya está O no Para acá Vale Vale, más o menos Era aquí a la derecha, ¿no? Sí Lo juntamos Vale Suficiente Yo creo que sí, ¿no? A ver el nidito de amor de estos dos A ver si hay algo que, no sé Nos haga recordar O bueno O descubrir qué paso Vale, pues entremos Camino del valor Bueno, a ver No es el nidito de amor Más maravilloso del mundo Pero bueno Quiero mirar un momento Como siempre Aunque luego me recorra esto Con ellos Quiero echarle un vistazo Antes He visto una puerta Que me parece que tenía Un de estos Un teclado numérico Al lado, creo Esta es la puerta Principal Que vimos antes Vale, me quedo con esto Además, mira, dos Que, ¿no? Las dos que gastamos Para hacer Poción Vale, vamos Sí, esa de ahí No tiene un teclado al lado Sí A ver 380 C3 Oportunamente iluminado Así que igual es importante Eso Oh, eran ellos Eran los del campamento Joder Pobres chavales Tío, de verdad Qué asco De campamento Colega Madre de Dios Pero, ¿y cómo salen De aquí a todo esto? Bueno, ¿cómo salieron De aquí? Y salieron Pensaba que a lo mejor Quería toquetearlo ahora Tampoco puedo pasar Por aquí Vale, a ver Que darle energía Desde no sé dónde Porque aquí ¿Qué me dice? Bueno Entiendo que está cerrada Vale, hay algún Hay otro más de ellos No sé dónde Ah, vale Por aquí ¿Hay una nota? No, no No A ver qué se les ocurrió ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Entiendo que han visto Una trampilla ahí abajo O sea, detrás de esa puerta Alguien intenta entrar ¿Quién? ¿Qué leches? ¿Qué leches? No sé qué trata De decirte tú propiamente Daniel Pero da mal rollo A ver El 13 de julio Qué lugar tan impresionante Alex me llevó A una estación de agua Abandonada Por suerte para nosotros Había un andamio Así que pudimos subir Para entrar Por una ventana Una vez dentro Nos sentamos a hablar Mientras él Sostenía mis manos Por primera vez Sé cómo se siente La felicidad A la vuelta Descubrimos que no Estábamos solos Un tipo totalmente desaliñado Estaba merodeando Fuera Antes de entrar En una pequeña casa Junto a la estación La de arriba La de Donde Primeramente Quiso ir ella A buscar la llave ¿Podría ser un guarda? Nos tomamos nuestro tiempo Y al final Conseguimos escabullirnos Para que no nos vieran Tenemos que tener Más cuidado La próxima vez Creo que este Fue otro camino Del valor Otra senda del valor Como lo que hacía De pequeña En el campamento Digamos que valor Valor Bueno, sí Que lo pasamos bien Con Alex Básicamente Estela Vale De nuevo veis Dibujitos de colores Más o menos Con las cosas felices Igual luego ya No tantos colores Con las no tan felices No sé Vale Vale, vale, vale A ver Esta imagen ¿Qué me quieres decir Con esta imagen, tío? ¿Cómo golpear? Están golpeando Como un colchón No sé Vale Aquí hay un armario ¿No? Sí Vale Con esto le doy energía Era C1 La rueda ¿No? La esta Y enchufes Luces Control de la grúa A ver ¿Puedo encender lo que quiera? ¿O? Ah, con esto tengo Control de la grúa ¿Puedo encenderlo Todo? Vale Todo Solo la C1 Solo la C1 Lo demás Está todo subido A ver Con esto Que no sé Lo único que me Evoca esta imagen Es que Daniel se enteró De lo que Alex O sea De lo de Alex Y Estela Y le pegó La paliza de su vida A Alex O algo así No sé Vale Hay luces Ah, no Es C3 La grúa Y aquí ¿Cuántos números son? Son seis números Seis números Vale Voy a poner C3 activo En vez del otro B del C1 El C3 Vale Y en principio Esto Bueno Por aquí Esto está Ojo El golpear Los Golpear el colchón ese O lo que sea No va a parar Vale Vale Es verdad Que lo de la grúa Moverla No se podía Porque estaba atascado Y habría que subir hasta ahí Y yo aquí Puedo hacer algo Dar el gancho No sé si puedo hacer algo Con el gancho Claro Aquí es que necesito algo Que no tengo ni idea Que puede ser A ver si había alguna herramienta O algo por ahí tirado Con el gancho En principio No puedo hacer nada No puedo hacer nada 280 C4 El C1 El C2 Y el C3 Mechufes No sé No Claro Va pensando en lo del 380C Usarlo como algo Para aquí Pero no Que tengo por cierto El C4 Es el que tengo activo No el C3 Ah no vale Es el que está arriba Soy idiota Bueno Pasa algo Por si activo Es decir Entiendo que activar Las otras No hay Porque no hay nada ¿No? No, no parece Nada Voy a activar el C3 Y voy a mirar arriba Otra vez No veo nada Tío Lo único es No sé La Esta Pero no puede ser El número aquel La clave Vale Vale Espera El sonido Este Se oye todo el rato Esto tiene algo Ah Vale Míralo Las manos Loco Estaba pensando en el sonido Digo rollo Morse Pero no 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 ¿Qué pone? ¿Qué pone? Espera Dos Uno Tres Cuatro Vale Pero son seis números O sea Cero Cero Dos Uno Pero Cero Dos Uno Tres Cuatro Vale 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 Ahí tienes la explicación Del sonido Sin parar Dos Uno Tres Cuatro Vale Yo estaba pensando en Morse Y no, no Era mucho más visual que Morse Vale, vale Vale, a ver si aquí hay Yo voy a decir una herramienta para lo de arriba O moscas Y lo reventamos todo otra vez Ah, vale, mira la palanca Gordon Freeman Donde sea que estés Por favor Saluda Vale Activemos La locura esta De las moscas ¿Puedo? Ah, no puedo Ah, sí Sí puedo ¿Creéis que esto es opcional? Es una puerta lo que hay al fondo, creo ¿Creéis que esto es opcional? Bueno, no Hay sitios donde no ha sido opcional Digo, igual no es opcional O sí No sé si debería venir aquí A visitar a nuestra amiga Puerta Y un timbre Déjame entrar Ostras No la dejábamos entrar en casa o algo Nosotros Que igual Llegaba tarde a casa O se escapó de casa o algo así No la dejábamos volver a entrar Alguna locura así Y ya no para de toser No la dejábamos entrar No No, obviamente no, o no estaría aquí en esta caja, pero fue la primera vez que ella salió, y no estaba preparada por eso. A pesar de la espalda de Ida, ella no acabó con algo serio, todo lo que tenía era una fiebre, que se quedó en tres días. Lo que me preocupó mucho es que nunca encontré a dónde había estado, así que tomé algunas precauciones especiales. Lo que usamos para venir aquí, algún día volverás título del juego. Pero bueno, está claro, ¿no? Que no éramos... Bueno, iba a decir, no éramos el mejor padre, a ver. Que si la niña se escapa de casa, ojito también. Pero bueno, en fin. No, hasta el punto de dejarla fuera de casa, claro. No sé. No sé, quizá... Manos negras. Supongo que lo que vamos a encontrar es eso, ¿no? El lugar donde ella esté muerta, supongo. Nos trajo aquí el teléfono que se quedó enterrado con ella, no lo sé. No sé, ya sabéis que al pobre Daniel le paso de ser el malo malísimo, de secuestrar niñas, de hacer barbaridades, de ritos, de no sé qué. A simplemente un padre que se le fue la mano, yo qué sé, se le fue la cabeza. A ver. Ah, es la puerta esto, por cierto. Como ahí afuera, ¿no? Como ella pidiendo entrar y con las manchas oscuras. Vale, lo de quitar la puerta... Ah, vale. Te iba a decir, lo de quitar la puerta es para algo, ¿no? Ah, esto puede ser para el gancho, claro. Para que tenga una cuerda. No sé si lo voy a usar para subir... Bueno, no, claro, para que tenga una cuerda no tiene el sentido. O tengo la palanca que sé que es para arriba, así que vamos a eso primero. Luego veo a ver qué hago con la cuerda. Porque el gancho no sé todavía para qué lo quiero. O sea, entiendo que es para entrar ahí, por el techo o... Pero podría entrar ahora, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, espérate, que claro, que igual está el agujero que va hasta abajo del todo. Y claro, no puedo tirarme sin más. Tiene una palanca. Qué útil es, ¿eh? Vale, entiendo que ahora puedo... A ver... ¿Puedo bajar? Ah, vale, para eso... Es que está bloqueado. Para eso quiero el gancho. Vale, vale. No, hombre. No sé si me deja... No, vale. Tengo que bajarlo, enganchar la cuerda con la roca, eso... Vale, vale, vale. Vamos a mover el gancho a su sitio. Más o menos... Por ahí, supongo. Por ahí. Vale. Vamos, enganchamos la cuerda, subimos el pedrolo... Y abajo. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Ah, que encontraron unos buenos puntos para atarlo. Unos buenos puntos para atarlo. No sé a qué se refiere con eso. Ah, pensé que lo iban a enganchar de los hierros o tal. Pues tengo que encontrar algo... Yo no tengo nada, ¿no? Con lo que... No. Vale, voy a mirar igual. Hay algo por aquí que pueda recoger o algo que me sirva. Claro, la cuerda, pero no puedo... No puedo pillar... Espérate. Es que la cuerda no es como corta. Igual es un bug. Voy a decir, igual puedo pillar la... No, pero es que no puedo pillar la cuerda, ¿no? Ni hacer zoom, ni nada. No entiendo que lo que quiero es que lleve la cuerda. Yo supongo que a los metales, a los barrotes. Pero no puedo, tío. No ves, no me deja coger la cuerda. Gira solo y ya está. ¿Ves, ves, ves, ves? Ahí sí está. O sea, cuando entras y sales... Así que se ve la... Lo que pasa es que se ve y luego desaparece. Vaya, este es uno de esos bugs que me puede fastidiar la vida, ¿eh? Porque entiendo que eso es lo que quiere que haga, no sé. Ah, ¿cómo? O sea, por un momento he pensado, digo, bueno, voy a cortar la cuerda. O sea, tengo que cortar la cuerda para llevarla a los sitios. ¡Hala madre que me trajo, loco! Y yo como un idiote pensando que la podía arrastrar tal cual. Vale, 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 vale. Bueno, mira que ha lavado mucho el sistema este de trastear con objetos y tal. Pero de vez en cuando me da sustos como este que pensé que se me había bugueado. Y digo, yo, no me fastidies tú. Que me está gustando mucho esto y no quiero fastidiarlo. Vale, no, no me había dado cuenta. Es que, claro, realmente, cuando carga, como carga la esta completa, yo pensaba que era que desaparecía parte de la cuerda. No que había que cortarla. Bueno, en fin. Aparte fallo mío, aparte que el juego está mal. Pero vale. Ok. Vámonos, vámonos. Subimos esto y bajamos. Y mi garganta ataca de nuevo. Claro, y todo esto por abajo... No llevará sorprendentemente algún búnker o algo, ¿no? No sabe, Dios, ¿a dónde? No te preocupes. Nosotros iré. ¿Qué fue eso? Dios. ¿Qué, qué, qué, qué? Vale, esto... Para cerrar la puerta, ¿no? Para cerrar la compuerta, esto. Vamos, vamos, vamos. Entiendo, que es para eso. O no, no sé qué leches acabo de hacer. ¿Qué acabo de hacer? No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Igual sirve para abrir algo aquí, siguiendo las huellas de ellos. No lo sé. No sé si me va a dar tiempo. Me voy a ahogar. ¿Qué quieres que haga, tío? Voy. Voy. No sé qué hago. ¿Dónde voy? ¿Dónde subo? Vale, aquí puedo respirar. Vale, eso ha hecho... Ah, vale, vale. El cerrar todo ha hecho que el agua vaya a parar. Vale, vale, vale. Ah, vaya bajando. Ok. Oh, Bartu. Vale, aquí había algo que no había visto. ¿De lo que decían ellos por aquí o qué? Vale, aquí hay otra. Vale, con la caja a lo mejor... Llego a algún sitio... O para qué estoy moviendo... O bueno, detrás de la caja hay algo, no sé. Vale, ahí detrás hay algo igual. Sí, colgando de... De eso, ¿no? Puedo... Vale, así. Ponía los brazos como si estuviera... Como si estuviera nadando. Vale, tengo la llave para la que yo... Vale, un buen montón de tornillos o de pernos para... Me llevo esto también... No sé, yo me llevo una colección de estas o igual las necesito, ¿no? Donde están colocadas ya. Y activarlas todas o algo así. Voy a probar a ver qué pasa al activar esta. ¿En serio, tío? No hace falta que... Uh, vale, no había visto esto. No tocar. La cadena está ahí por una razón. Si te metes con la puerta una vez más... Buena suerte para salir de ahí por tu cuenta. Ah, ya, perdón. No quería hacer eso. Lo que pasa es que quería que dejara de... Creerse que está flotando, por favor. Vale, puedo... Pillarlo con esto. Vale. ¿Puedo hacer aquí algún inventillo o qué? Vale, veo dos pernos, pero veo una pieza que no tengo, ¿no? O sea, los pernos los tengo. Ah, necesito poner algo más aquí. Pero me falta... Algo que... Tiene que estar por aquí, supongo. Vale. Ahí en las estanterías no había nada, ¿no? Ah, vale. Esto ni lo había visto. Bueno, sigo como flotando. Está pensando si me dejará subirme a la... Puedo moverlo, ¿no? Nada de subirse a la caja ni nada. Esto si le doy otra vez... Es que no sé qué abre o cierra esto. Hay algo a mi derecha. No, vale. Ah, vale. Que hay otra caja. Jovar. Que estoy ciego. Perdón. Vale, por si acaso yo me llevo esto de nuevo. Bueno. Y me deja. Ah, que ahora no me deja. Espérate. O sea, si no la giro no me deja soltarla. O sea, llevármelo o qué. Vale, yo me quiero llevar esto. Creo que la he dejado abierta y no quería dejarla así, no sé. Vamos a ver. Oh, I need to put something else here. Oh, I need to put something else here. Oh, I need to put something else here. O sea, veo las estas, pero que hay más. Hay, en serio, hay otra pieza que no he visto. Eso es lo que me estás contando, ¿no? Había, no sé, había otra. Ya me lo creo todo. Espérate. Pues sí. Eso es otra caja. En serio, loco. Pero estoy súper ciego. Joe. Vale, vale. Pero bueno, aún así es lo que te digo. A mí este sistema de tal me mola, me mola. De pieza a pieza, de ver lo que fa... No sé. Creo que está bien hecho. Y yo, la verdad es que no me... Seguro que sí que existen más juegos, ¿eh? Pero no me... Yo no lo recuerdo. Algo tan así. Tan al detallito. No, no lo sé. Venga, va. Espero que el rollo de volar... O sea, de volar, de flotar, se le vaya. Creo que el rollo de volar no era tan estéril, después de todo. Vaya. Vale, esto baja aquí. ¿Y la otra? Quita el agua de ahí. Bueno, no sé si puedo meterme a todo esto. Igual he cerrado la de aquí. Ah, no. He abierto la de aquí. Vale. No sé. Vamos a ver qué se ve. Vaya aventurilla tú, ¿eh? Vas ahí tranquilamente con tu parejita pasándolo más que bien y de repente unos capullos te meten aquí en la megaventura de la vida. A ver, 14 de julio... Mi garganta me mata. Esos cabrones. Estoy tan cabreada que no puedo ni escribir bien. Hoy hemos aprovechado nuestro tiempo libre de la tarde para visitar la estación de agua. El espeluznante guardia debió de darse cuenta de que ayer había alguien dentro y cerró el andamio. Bueno, después de descubrir la llave conseguimos trepar hasta la ventana. Entonces aparecieron Molo y sus frikis. Bueno, y sus capullos, que frikis... Bueno, yo no lo quiero tomar como un insulto. Esos idiotas se llevaron el andamio y se rieron de ello. Fue un auténtico infierno salir de allí. Conseguimos escapar a través de un túnel subterráneo, lo que significa que caminamos durante mucho tiempo a través de un horrible lodo apestoso. Nunca volveré a sentirme limpia. Estaría bien vengarse de Molo, pero la vida no funciona así. Tenemos que callar y tal vez, solo tal vez, no se lo diga a papá. A padre, bueno. Alex está realmente agotado. Espero que todavía quiera estar conmigo. Vale, y luego al día siguiente... Ha sido un día bastante lento. Una vez más tendremos nuestro estúpido camino del valor esta noche. Visitaremos el cementerio... Vale. Y luego ya era irse del este, de este año, vamos. Ya que esto entiendo que es 2017. Sí, yo creo que mínimo dos... No, dos campamentos más habrá después de este. ¿Por qué? ¿Qué son? ¿Dos...? No, perdón. Quiero ver cuántas... Normalmente siempre es hasta el 14 o así, ¿no? Bueno, voy a ponerme aquí, qué tontería. Dos, cuatro, seis, ocho... Diez, doce... Vale. Y yo creo que esto ya es diferente, supongo, ¿no? Vale. No, no, queda, queda. Queda mucho que descubrir, yo creo. A ver, ¿qué podemos hacer? Esto, nada, ¿no? Por aquí... Por aquí puedo pasar... No sé ni qué es eso. Entonces, antes de toquetear nada... Vale, esta es la trampilla que da a la... Esta es la trampilla que da a la... Arriba, ¿no? Al... Sigo flotando. Vale, ¿y esto de qué me vale? ¿Para qué es? Ah, espera. Esto mantiene abierta esta trampilla, ¿no? Así giro esta manivela... Sí, es para mantener abierto esto. Entonces, ¿quieres que me lo lleve? ¿Para dónde? ¿No? ¿La quito eso? ¿Para qué? ¿Para que se cierre? Ah, vale, claro. Esto cierra eso. Vale, soy idiota. Perdón. Pensé que estaba... Hablando de la trampilla del techo. No. Con esto cierro eso. ¿Y qué gano? Que esto se inunde, ¿no? ¿Puedo... Llegar a empujar esto? ¿O algo así? No. Vale, soy idiota. Subir por donde ellos subieron. Perdón. Claro, soy muy idiota. Me voy a ahogar por tonto. No me acordaba de lo de la escalera de aquí. Y mira que lo acabo de ver. No veo nada. No puedo nadar más rápido. Brazos que no me molan. Que no me atrapen, por favor. No puedo nadar más. No puedo nadar más. No puedo nadar más. Silence Hill a tope. Abajo, ¿no? Por aquí. Sí, ¿no? creo que he venido del otro lado las luces estas están delante Daniel colega hay que bucear un poco más rápido consejo de voy a scout no voy a mirar a ver si veía algo que coger o tal no he visto nada dime que me da tiempo vale algo por aquí en esas desviaciones no sé si había algo espero que no por ahí sí por aquí hey es el medallón otra vez en la oscuridad nos habrá camino o algo así como sutilmente como sabe ella camino del valor capítulo 6 ¿cuántos tendrá tú? bueno está nevando más que la nieve lo que más me molesta son nuestros colegas iban a estar por aquí vale ¿cuál es mi idea ahora? ver alguna otra señal de ellos no no consiguieron volver y yo mi intención es volver al campamento o sobrevivir a la noche tengo que encontrar refugio para la noche me congelaré hombre eso es un poco vago mi idea es irme al campamento o yo que sé ver a ver si puedo esconderme por aquí en algún sitio la cabaña del tío raro guardia de este sitio ¿es una opción o no es una opción? bueno esto no nos tenía salida ¿no? o sea decía subir bueno igual aquí no podía podía no haber saltado no decía subir ahí arriba pero no parece vale vámonos fuera entonces de la estación ¿y qué había? si estaba todo bloqueado ¿verdad? todos los pasos creo vamos a ver si veo algo que me llame la atención ¿qué hay? ah vale pues sí un coche espera ese coche es mi coche ese coche es nuestro coche no no era rojo no era no era así nuestro coche creo que sí no no era rojo y parecido a ese quiero decir joe vale adiós coche adiós coche gemelo ¿dónde estoy tío? no sé dónde estoy a ver sé que tengo que ir de frente y tal pero vale y hay una cabaña bueno espérate que quiero mirar a ver si esto tiene final o no R2 de 2 no me había dado cuenta pero sí que es yo creo que es el coche el mismo ¿no? no sé qué acaba de decir él de mi coche o algo así pero bueno a ver hemos visto la creepy cabaña en el bosque así que acerquémonos a ver qué se ve qué agradables sonidos vale por lo que veo la cabaña esta solo tiene una ventana por la parte de adelante porque por aquí no se ve nada encendido dentro bueno cabaña igual es un refugio de cazadores y ya o algo así pero no estaba aquí ah vale digo joe no lo estoy viendo y estaba ahí vale vale voy voy sé que no debería explorar ostras vale pensé que no eran jabalís pensé que estaba más que muerto pero creo que por aquí no hay malos ¿no? que simplemente se ven los grititos para dar ambiente vale a ver voy hay alguien en casa una diadema una diadema rosa ahí en la mesa ¿quién está? este lugar es una diadema puedo fácilmente hacerlo durante la noche aquí todavía en alguna forma es demasiado conveniente sí pero bueno carteles de no ¿qué es eso? un artículo de prensa todavía sí de se busca noticias destacadas Mujerske Radister aún no hay rastro de la niña de 10 años llamada Amelia que desapareció en el bosque cerca de Buklovice la búsqueda de la policía se vio dificultada por una tormenta eléctrica el viernes los ciudadanos de los pueblos cercanos ayudaron a las autoridades a buscar en los densos bosques en un radio de 30 kilómetros Amelia se adentró en el bosque y probablemente se había perdido las posibilidades de encontrar a la niña con vida parecían escasas debido a las lluvias torrenciales vale había un momento en el diario que decían que llovía un montón ¿no? en el diario de de nuestra hija se adentró en el bosque y probablemente papapá las heladas de medianoche y el hecho de que hay varias cuevas inexploradas por la zona todo eso dificultaba la búsqueda de la niña según policía según la policía la niña salió por la mañana a recoger setas en el bosque en los últimos 50 años han desaparecido más de 20 niñas 50 años 20 niñas sin encontrar ningún rastro aunque los lugareños echan la culpa a causas sobrenaturales es más probable que el terreno sea la causa de estas desapariciones la policía insta a los padres a no dejar que sus hijos vaguen solos por estos peligrosos bosques el observatorio espacial bueno esta es la noticia de abajo el observatorio espacial Chandra ha anunciado el descubrimiento de un sistema solar remoto con 4 soles y un solo planeta situado en la zona de Godilocks sin embargo los científicos señalan que un sistema así es muy inestable y no soportaría las condiciones adecuadas para mantener la vida durante mucho tiempo Amelia vale 50 años 20 crías no sé ya no sé lo que yo decía de si echarle la culpa al pobre Daniel si simplemente nuestra hija es otra más de la lista si Estela es una más de todas estas desaparecidas abrir sí hombre claro para que entre el fresco un pintalabios una diadema mal rollo una de las bueno figuras que hacen en los en los estos tú en los que en el campamento Inonut esquema no sé qué pone ahí no tengo ni idea qué es eso vale vamos a encender esto no está listo vale no está listo qué más quieres echar dormir es decir abrir no tiene ningún sentido no es más bloquear espera puedo cerrar las contraventanas eso igual sí que me sirve no sé si tiene contraventanas esto espérate vale voy a mirar a ver porque contraventanas de allí de ahí sí están cerradas vaya y no sé qué más quiere que meta en la chimenea o sea en la chimenea la estufa vale quiero cerrar con qué yo no sé si puedo no es decir si puedo moverlos porque en el otro sí que tenía el lo voy a tener que mover hasta el armario contra la puerta creo no sé de ahí el asidero ese tiene toda la pinta espera aquí hay algo bloquear bloquear vale es que los cierras desde aquí vale los cierras desde dentro vale esto está aquí hay algo más que poder pillar no vale esto este es el que no puedo cerrar yo desde aquí no pero este sí es que supongo que si le doy tengo miedo de darle a dormir estoy pensando en darle a dormir para que me diga lo que tengo que hacer no me voy a dormir hasta que no haga no sé qué o igual es opcional entonces prefiero intentar cerrar todo lo que pueda pero como sello ese como sello ese y que más quieres que eche aquí porque es que bueno no realmente es que no me deja decir la radio no me no no sé bueno igual tengo que salir fuera a buscar algo más o bueno fuera había leña es verdad atrás había leña en el patio no espérate que igual por aquí hay cosas claro hombre Stanislav estuvo por aquí vale 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 menos con esto la estufa la tengo lo que no sé es cómo voy a hacer para la para bloquear la otra ventana tío la otra contraventana mejor dicho tengo tablones vale puedo tablar tablar clavar los tablones con martillo y clavos desde fuera y hago ahí rollo la noche de los muertos vivientes no sé no sé si quiero ver un símbolo ahí a ver puedo hacer esto y esto y esto vale 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 parece que tenía que encontrar los clavos sueltos pero no y bueno va a ser muy la noche de los muertos vivientes la verdad vale vámonos adentro bloqueo puedo empujar esto tío vamos a encender esto vale más o menos lo tenemos yo creo nos echamos a dormir tú que ya me tengo que ir hoy la verdad o sea tengo que ir despidiéndome o que o nos tocamos una guitarrita igual no es lo mejor del mundo en este sitio ahora hacer ruido así que creo que me voy a ir a dormir y eso que tengo algunas canciones sin probar pero hombre no es el momento no por eso tocar aquí hay algo debajo de la cama una almohada bueno la ropa de cama claro con la linterna en serio se me ha quedado la linterna en la mano sigo pensando que ese armario voy a tener que empujarlo contra la puerta que alguien va a intentar entrar o algo o algo así no sé quizá a lo mejor la primera de todas la primera abajo justo ahora mismo es Lía y la que está la que está ahí como con las manos en la o sea hay una hay una que era Lía y hay otra que no sé parecía un chico entonces no digo nada pero parecía a lo mejor Estela porque igual no parecía la más contenta vale 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 o sea era opcional podía haber metido la pata quiero empujar esto tío estoy pensando si seguro que lo cerré todo vale vale amigo vale vale estaba clarísimo Resident Evil 4 nos enseñó cómo hacerlo vale vamos vamos no 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 nunca puedo terminar un capítulo tranquilo no sé recordando mis buenos tiempos los campamentos estoy viendo la imagen desde el otro lado ostras como si fuéramos nosotros el monstruo vale ser una pesadilla no fue porque movimos el armario capítulo 7 Eleanora vale gente lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí y a ver que nos encontramos supongo que habrá que reencontrarse con Eleanora si es que está bien que ya no lo sé tuvimos ese flashback ahí que vimos mínimo al día de alguno de los campamentos no de los no del no del que está la lista de alumnos allí pero estaba allí o bueno o era un guiñito pero era exactamente igual el uniforme es el mismo llevaba el gorrito llevaba la bufanda y nada mandando a los críos a lo del juego de las de las cintas que bueno lo ideal para que una chica desaparezca una niña desaparezca en fin mañana seguimos y y avanzamos en este séptimo capítulo de no sé cuántos pero bueno a mí me está gustando el juego no sé por cierto otra de esas cosas que habrá que ver qué pasa cuando acabe el juego qué pasa si no cierras bien las ventanas porque no no sé no puedes morir o sé si mueres que no sé no sé muy bien qué pasaría si ahora tenías que haber hecho algunas otras cosas no tengo ni idea bueno nada gente lo dejamos por aquí muchísimas gracias por pasaros sed buenos nos vemos por los vídeos gracias Gracias.